Vuelvo y te repito lo mismo que dijo, y yo lo he dicho, que dijo Andrés Bautista. En este tema de Odebrecht, habíamos seis, y había congresistas, pero en el lapso de Odebrecht, él dijo el nombre, el número, debieron haber pasado casi 500 o 600 congresistas, y había dos. Directores de INAPA, cinco, de obra pública, dos. O sea, él explicó, es que había muchísima gente, búsquenlo por ahí, porque ya nosotros nos buscaron, a nosotros nos voltearon, nos revisaron todo. A mí me revisaron todo, 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 toda mi vida. A mí me revisaron hasta cosas de mucho antes de yo tener el gobierno. Entonces, ya yo estoy revisado, ya yo estoy... ¿Por qué revisen a los otros ahora? Este juicio, que bueno, finalmente ya juzgó una parte de los sobornos, que no encontró sobornos, y pareciera como tiempo perdido también para la justicia. Pero sin embargo, sin duda fue un tiempo perdido. Pero, también puede ser visto como un triunfo de los peledeístas, que dice usted, organizaron... No, no es un triunfo, es una derrota, porque yo te voy a hacer una pregunta. Andrés Bautista, por ejemplo, firmó un contrato y está sometido. Pero hay gente que formaron siete y ocho como presidente del Senado. Yo no estoy diciendo que hicieron nada malo. Yo estoy diciendo, ¿no te parece incongruente que haya una persona por firmar un contrato y gente que firmaron siete y ocho contratos no está como presidente? Y ni un diputado. En la Cámara de Diputados es lo mismo... Aquí en República Dominicana, aquí hay dos cámaras, es bicameral. ¿Vale lo mismo un diputado que un senador para firmar un contrato? Si no se firma en la Cámara de Diputados no vale. Entonces, ¿no te parece raro eso? Que hayan pasado quinientos y pico de diputados. Tú dices, ¿pero por qué quinientos y pico? Porque fueron varios pedidos, hay diputados que entraron y salieron, nuevos. Muchísimos directores de INAPA, muchísimos funcionarios, y los ministros de Hacienda. Y, ¿dónde estaba Temito Clementaz? Que es el ministerio más importante para eso. ¿Tú sabes por qué? Porque ahí es que se pone el dinero. Lo que más hay en obra pública son contratos que nunca se han realizado. ¿Tú sabes por qué? Porque no tienen el dinero. El Departamento de Estado, si tú buscas las cuatro líneas que dice, habla de poner en presupuesto. ¿Y quién es que pone en presupuesto las obras? Economía. Economía, no soy yo. Yo licito una obra, y si en economía no la ponen, en el presupuesto no se puede hacer. O sea, que el culpable estemos. No, yo no estoy diciendo que el culpable estemos. Yo estoy diciendo que hay, a la pregunta que ustedes me hacen, ¿de dónde están? Yo te estoy diciendo que hay miles de personas que estuvieron involucradas, ¿y por qué no me investigan seis? Gracias, Neil. Gracias. Gracias. Gracias.